Profanadores de tumbas. El cementerio se veía más terrorífico que de día. Entrar de madrugada nos mantenía resguardados de los policías que llegaban a dar sus rondines. El velador del cementerio estaba comprado por uno de esos capos muy poderosos, el que nos estaba pagando para hacerle unos trabajos. Así que con todo eso, íbamos y veníamos libremente por el lugar sin preocuparnos por nada, excepto por buscar cuerpos que todavía no estuvieran secos, pues algunos trabajos requerían la materia un tanto fresca para que el Dios no se enojara por estarle ofreciendo despojos. Manuel, Fernando y yo nos dedicamos a encontrar, cavar y profanar las tumbas que creíamos más aptas para nuestro trabajo. Una vez que abríamos los ataúdes, les cortábamos la parte que necesitábamos al muertito. Para eso llevábamos herramientas y tapabocas, porque no podrían imaginarse lo mal que vuelen los cuerpos descompuestos. Aunque tengan poco de muertos, tienen un olor como a carne podrida y excrementos. No era una tarea muy elegante, pero a la larga resultaba muy bien pagada. Nunca fuimos quisquillosos. Los tres hacíamos de todo. Incluso una vez Fernando, que era el más violento, la había intentado hacer de sicario, pero con la mala estrella de que su brutalidad y poca inteligencia lo metieron en problemas. Dejó sus pininos para regresar a trabajar conmigo. Sabía que al menos tenía la paga asegurada y que el trabajo era sencillo de hacer. La verdad que convenía muy poco para los profanadores profesionales, pero si mezclabas esta actividad con la santería, podías sacar muy buen dinero. Fíjate qué chistoso, en vida vales mucho, pero muerto solo vales muy poco, depende de la parte del cuerpo. Se paga desde 100 a 1000 pesos. No sé de qué se asustan si ya todo el mundo sabe que la venta de huesos es muy común entre los sepultureros, que la profanación de tumbas es permitida en algunos panteones, sobre todo en los de los pueblitos y la gente muy pobre. Pero si haces bien el trabajo, ni se nota que pasaste por ahí. Los familiares ni se dan cuenta que hurgamos en las tumbas. Muchas veces puedes hacerlo muy descaradamente porque se encuentran abandonadas, en grandes extensiones de tierra que jamás son visitadas. En la venta clandestina de cadáveres, lo mismo puedes comprar un cráneo, un hueso o un esqueleto completo, según el dinero que estés dispuesto a pagar. La tranquilidad de nuestro trabajo se siente desde la entrada al lugar. Si es de día, solo escuchamos el trino de los pájaros y de noche los grillos, y el correr del aire que rebota entre las tumbas y en los pasillos. He de decir que no es tan fácil cuando algunas tumbas son celosamente cuidadas, pero en las olvidadas, las que nadie visita, la historia es muy diferente porque es más fácil carronearlas sin que nadie reclame ni se ofenda. Donde sí hacemos corajes es cuando encontramos tumbas anteriormente saqueadas por expertos profonadores. Les da por esconder los tesoros entre la maleza y las copas de los árboles. Cuando hacemos tratos con ellos, siempre están prestos para negociar cada pedazo. Por eso yo prefiero hacerlo personalmente. Muchas veces la gente ve a los cuidadores de tumbas y se imagina que esas buenas personas estén ahí para honrar la memoria de los muertos. Pero yo, que sí sé lo que pasa, he de decirles que ellos son los primeros que permiten la venta clandestina de huesos humanos. Reconocen que hay quienes buscan entre los muertitos los huesos que necesitan, y muchas veces hasta son ellos los que van personalmente a sacar el cráneo, y lo meten a una bolsa de plástico para guardarlo de las miradas morbosas. Se llega a un mutuo acuerdo y se quedan de ver para entregar la mercancía. Cuando ya casi cae la noche y hay poca gente, es cuando nosotros, los rapiñeros, estamos al tanto de si hay o no cadáveres en ese momento. Y es que a veces los que hay aún tienen carne. Cualquier persona puede comprar cualquier parte del cuerpo, porque estando ya muerto, vale uno muy poco. Un día regresábamos de nuestro trabajo carroñero cuando nos paramos a cenar a una de esas taquerías de la periferia. Eran las 4 de la mañana y nos había ido muy bien en la colecta, pero estábamos cansados y hambrientos. Cenamos y manejamos hasta la casa donde nos descargamos todo. Escuché unos ruidos en la calle, me asomé y lo supe enseguida. La enorme camioneta negra se quedó estacionada en la esquina de mi casa. No tenía marcas, tampoco placas, pero todos sabíamos la clase de gente que estaba dentro de ella. Eran policías. Rápidamente traté de ocultar los restos que habíamos sacado esa misma madrugada, pero me fue imposible deshacerme de ellos en ese lugar tan pequeñito. Estábamos perdidos y ni siquiera los conocidos nos podrían sacar de esta. Antes de entrar al lugar estábamos todos nerviosos. Nadie nos había preparado para lo que íbamos a encontrar, que fue una escena escalofriante. Llegamos a una vivienda que está ubicada en el sector sur de la ciudad de Matamoros y esperamos un buen rato a que los saqueadores entraran para emboscarlos. No sabíamos si ya estaban avisados de que estábamos ahí, pero cuando entramos en grupo resguardamos de balas o algún ataque sorpresivo. Lo primero que encontramos en la pequeña sala fueron muchos restos de seres humanos. Habíamos recibido la llamada de una persona anónima diciéndonos que los acusados estaban metidos en profanaciones a sepulcros. Encontramos nueve cráneos, varios brazos y más de doce manos, así como huesos de piernas y algunas herramientas con las que presumiblemente cortaban los miembros. La principal investigación había dado inicio debido a varias denuncias de profanación de tumbas en los cementerios de los pueblos vecinos. La casa era propiedad de un ciudadano de 33 años de origen cubano que explicó que requería de las osamentas para practicar santería. En el lugar también se cayeron unas esposas, un esmeril, picos, machetes y otra serie de herramientas, parte de estas utilizadas para violentar los sarcófagos y sacar los restos humanos. El dueño de la casa fue detenido y remetido a la orden de la Fiscalía del Ministerio Público por estar presuntamente implicado en un delito contra la salud y las personas. Gracias por ver el video. Gracias. Bueno, esto pasó así. Mi madre es la tercera hija del matrimonio de mi abuelito. Mi abuelita ya había tenido más hijos con mi abuelito y mi mamá fue la última, bueno la última, la penúltima. Pero adelante de mi mamá había como 15, 20 hijos que había tenido mi abuelito. Entonces de las hijas primeras que tuvo mi abuelito, ella ya tenía hermanas casadas. Y había una muchacha, que decían que era hermosa, que había heredado el físico de mi abuelito. Mi abuelito desciende de franceses. Ella era rubia, de ojo azul, muy bonita. Y también tenía un niñito que también era igual. Tenía los ojos azules, tenía, era de piel blanca, era rubio. Pero este señor, el marido de mi abuelito, la empezó, bueno la maltrataba mucho, pero porque él ya andaba con otra persona. La golpeaba, la golpeaba, la pateaba, le hacía cosas. Y mi mamá iba con sus hermanos a escondidas de esta persona para ver al niño y para jugar un ratito con él porque los tenía pues como encerrados. Entonces a mi tía le salió una bola en un costado. Pero en esos tiempos, les estoy hablando de hace como unos 100 años, no sé si recuerden que la mujer no tenía ni voz ni voto. Pues él no la dejaba ir al médico, la ponía a trabajar, la ponía a lavar cobijas cada tercer día porque a él le gustaba, según mucho, la limpieza. Y ella con su dolor que traía de la bola que ella cargaba. Un día llegó a tanto la golpiza que le propinó, que se le reventó la bola. Entonces fueron mis abuelos a verla y le dijeron que si ellos se llevaban al bebé. Y mi tía dijo que no, que ella iba a venir por su niño. Nada más que les quería pedir que lo perdonaran al marido porque pues él había cometido muchos errores con ella, pero que ella lo perdonaba de todo corazón. Pero que ella se iba a llevar a su niño. Y así pasaron las nueve noches de mi tía. El asunto fue que el día que mi tía cumplía los nueve días, fueron a levantar al niño. Ya la amante, al segundo día de que mi tía se había muerto, ya vivía en la casa. Ya se había adueñado de todo. Y ya fue a ver al bebé que le iba a dar de desayunar porque ella no podía tener hijos. Entonces a ella le encantaba ver al bebé que tenía sus ojitos azules, que tenía su pelito rubio. Y o sea, estaba muy bonito el niño. Y él lo encontró muerto, pero el bebé tenía una sonrisa muy bonita en su carita. Se veía contento, lo llevaron inmediatamente al médico y el médico simplemente dijo que el niño había dejado de respirar. Entonces, pues así se quedó esto. Hace unos, qué será, 30 años fui al pueblo de mi mamá. Llegamos a la casa de una amiga de ella. Y allí nos, este, bueno, yo estaba viendo las plantas. O sea, a mí no se me da, no se me da mucho eso de cuidar plantas. Pero me gustaban. Y estaba yo viéndolas cuando de repente vi un señor que venía con un burrito, flaquito, flaquito. Y me volteó para ver al señor, porque luego pasaban mis tíos. Mis tíos también todos son rubios de ojo azul, porque como mi abuelito, como les digo, era descendiente de franceses. Todos habían sacado, pues, el color de la otra familia. Y me volteó y voy viendo al señor. Un señor ya muy viejito, muy viejito, que se me quedó viendo. Abrió unos ojos enormes. No sé qué nombre dijo, porque no le puse atención. Y nada más se me quedaba viendo y el señor empezó a llorar. Y de repente ya se me queda viendo bien y me dice el nombre de mi mamá. Le dije yo, no, 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 yo no soy mi mamá. Le digo, yo soy su hija de ella. Entonces, pues, ya salió mi mamá, lo vio y me metió y me dijo, no, ese señor es el que mató a tu tío. Y luego lo volví a ver en la iglesia a él y a la señora. Y eran unos viejitos. Pero viejitos, 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 viejitos. Dios digo que ya pasaban de los 100 años, porque estaban muy viejitos. Apenas si podían caminar con los gastonis y estaban en la iglesia llorando. Y se voltearon y nos dieron a mi mamá y a mí, ¿no? Más soltaron el llanto. Y mi mamá dijo, no, pues hay que perdonarlos como tu tía los perdonó. Dije, bueno, pues yo, yo qué, yo ni los conocía ni sabía esta historia. Y eso fue lo que pasó con el bebé. Mi tía vino y se lo llevó. Mi tía vino y se lo llevó. Mi tía vino y se lo llevó. Y yo, mi tía vino y se lo llevó. Gracias.